¡Mucho frío, ¿no? Sí. Vamos a irnos un rato. Ay, sí. Hoy ya está muy chido. ¿Pesa, verdad? ¿Igual que tú? Ah, bastante. Ya, mucho cansancio. Tanto recorrer, va. Ay, mi mamá, ¿cuánto? Qué frío es. Sí. Y mañana es 14 de febrero. ¿Tú qué le vas a dar a tu novio? ¿Tú no tengo novio? Ay, es lo más chico. Sí. ¿Y tú? ¿Qué le vas a dar? Ay, yo me imagino que le voy a dar un nuevo árbol. ¿Qué le vas a dar? ¡Ah, viejas! ¡Ah, viejas! ¡Ah, viejas! ¿Alguien? Ay, qué bonito. ¿Están hablando? ¿De qué están hablando? Ah. De mañana es el 14. Sí. Están emocionadas, ¿no? Sí. Sí. Sí, mucho. ¿Y tú? ¿Vas a dar algo? ¿Sabes? Pues sí, cariño. ¿Eso está escondiendo? ¿Vas a dar algo? Pero bien carito, ¿verdad? Muy barato. ¿Qué vacío tu bolso? ¿Qué vacío mi bolso? ¿Y tú? ¿Qué me vas a dar? Yo te voy a dar un regalo. Ya no te voy a decir a cuándo. ¿Y por qué no? A tu chicle te voy a dar. ¡Ah, está bueno! Y así hablando en serio. ¿Qué vas a dar tú? ¿Qué vas a dar tu nombre? Ay, yo le voy a dar un regalo, pero lo voy a preparar. ¿Y tú qué le vas a dar a tu nombre? Ah, pues... Bueno, era mentira que te dije. Sí estaba, pero... Ay, no le pienso darle nada. A ver, a que me pongo un sendado. Ajá. A que sea. Le voy a dar un abrazo y un beso y pues... Me corto la rosa del vecino y se lo doy. Y te quedará a salir su perro. Ah, está bien. ¿Y tú a mí a qué le vas a dar a tu novio? Yo ni, no tengo novio. Aún tu amigo o... Bueno, tengo. Estoy soltera y ahora. Sí. Y si hacemos un intercambio mañana, es que somos amigas. Ah, pero tenemos que avisar a nuestra amiga Iris también. Sí, pero creo que con las otras, en el intercambio. Sí, le vamos a decir. Sí, es buena idea. Sí, le vamos a decir ahí. Sí, una que a las tres la avisa ella. Ah, sí, aquí está cerca. Sí, que fácil la avisar. ¿Pero qué hora? A las tres. A las tres. Ay, no, mejor a las cuatro porque a las tres voy a salir con mi novio y me imagino que él me va a dar un regalo también. Sí, entonces por eso, a esa hora nos quedamos con él. ¿Esto son los cuatro? Ah, los cuatro. Pero, más o menos... ¿De cuál es el precio? ¿De un regalo? No importa. No importa. Que lo den de corazón. Eso. Deja el cariño que tienen una cada una. Sí, pero vámonos. Sí, pero vámonos. Eso sí. No, 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 no. No, 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 no. Ay, niña, comprar el regalito a mi amorcito. Ay, aunque me costó carito, pero ya va bien bien. Oye, este osito me costó caro, pero está bien bonito. Me voy a dar a él, le va a gustar. Y también este, me voy a agarrar. Ahí se ve que es grande. Mi amor, ya viniste. Ay, feliz día de la amistad, el amor. Te traje un regalo, espero que te guste. ¿Tú me lo trajiste a mí? Sí. Gracias, no te hubieras molestado por mí. Ay, no te preocupes, es con todo el amor que te tengo a ti. Gracias por preocuparte por mí. Pero, bueno, puede ser el día del cariño, ¿verdad? Ajá. Y también me ofrecias los chocolates. Sí. Gracias. Gracias. Te acordaste de mí. Ay, no te preocupes, mi amor, porque yo te amo mucho. Sí, yo también te quiero, yo también te amo. Sí, bueno, que hoy es día del cariño. Yo nomás, yo lo tenía en la mente, pero ahí está. ¿Y no me trajiste nada? Yo te traje algo, pero es algo que no se puede comprar con dinero, con todo el dinero del mundo. ¿En serio? Sí, es algo que solo se gana así, con amor, con ese cariño, que se lo tiene. Es algo que no se puede comprar con dinero. A ver. ¿Quieres que te lo dee? Sí, a ver. Es que es algo que te traje un abrazo con todo el cariño que te tenga. Espero que te haya gustado, solo que ya me voy y te voy a hacer un negocio ahí. Te voy a bajarte, ¿sí? Se me hace contigo. Es lo único que me dio. Un abrazo. Yo que le compré hasta 200 por ahí. ¡Puede ser! Ni siquiera me dio nada. Ay, esto me pasa por no entregar cabal el vuelto de mi mamá cuando me mandó a comprar pollo. Me pasa por tonta dar un regalo de 200 y él ni me dio nada. Por eso ni siquiera devolví el vuelto a mi mamá. Ay, aquí vengan regalos. Ay, pues yo no quería comprar nada. Ni modo, voy a tener que comprarle, pero... A ver cómo me voy a llamar la otra porque no dijimos precio. Nos pusimos de acuerdo. Ay, yo algo barato me voy a llamar. ¡Diu! Sí. ¿Voy a estar de esto? ¿Y qué se necesita? ¿Una pregunta, sí, regalos para Día de Cariño? Sí. Sí, ¿y cuál me ofrece? A ver, este peruche... ¡Ah, qué bonito! Y este peruche vale a 200 y este... A 200 y este a 100. 100. Ay, está muy cariñoso. ¿Y estos que están aquí atrás? Ah, estos valen a 50. Ay, 50. No, no, no. ¿Qué otra cosa te ves? Aquí tengo chocolate de 30 a la caja. ¿30? Sí. Ay, no, no, no. Y ahora, qué miedo. Está muy caro, pues. No me va a llevar nada. Ay, ¿y esta paleta? Esto vale a 50. ¿50? ¿Dame? ¡Dámela! Ya sé qué voy a llevar. Uno. Sí. Este es... Ah, no, 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 no. Es un... No tiene algo así como... Una forma de día de cariño. Así de sabanetín. Que sea corazón. Más que todo corazón, porque es lo que más se ve. ¿Sí? Sí. ¿Y vas a poner a 50? Ah, está ahí en este. Dime... Se lo doy, se lo doy. Ay, no. Qué vergüenza. Mejor. ¿Y papel te arregalo? ¿Y este qué es? Este... Se ve en mis 6, casi. ¿Qué... ¿Qué precio tiene? Este vale a 5 para hoy. ¿5? Sí. No, no, no. ¿Y este? Este de aquí está. Ah, aquí está. No hay de choca. No. No. Bueno, ni modo. Me voy a llevar este. Que sean dos. ¿Cuál? Sí. Me llevo dos. No sé, va a caer ese cótel ahí. A ver. ¿Y una caja no tiene que me venda o que me regale? Sí, tengo una. Sí. ¿La puede vender? Sí. Yo creo que con esta es suficiente. ¿Aquí está la caja? Ah, sí, sí, sí. Esa. Ah, muchas gracias. Pero, ¿regalaba? Sí. Sí. Ah, no me la cobro. Y una mañana tiene que me regale. Es que ya no tengo dinero. Quizás se tendrá una muñe ahí perdida. Sí, lo que te... ¿Regalaba? Sí. Porque es chiquito no cuesta nada. Entonces, mire, aquí ya dejo nomás los del papel de Algalo y el chupete. Gracias. Adiós. 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 Señorita, ¿no le gusta el día de los motos? Quiero mucho a mis amigas, pero la verdad todavía no sé si me toca y es que me va a regalar esta blusa. Sí. Y ayer lo fui a comprar. Oye, es el gran día. Oye, ya está cosido, ya está cosido, ya está cosido. A ver, mira aquí el toque. Y le lo va a poner en una ruta ahí. Lo va a poner... Ay, me voy a... Aunque sea en una bolsa, pero lo importante es lo que va adentro. A ver, me falta una caja grande. Este lo va a dar yo. Yo me voy a decir que lo voy a tratar. Este lo va a dar. Ay, no sé. No me da falta. Me da vergüenza entrar. Esta bonita. Y ahora vamos a tratar esto. ¿Ven? Por fin te agarré. Gracias a Dios te agarré porque tú querías escaparte. Ay, prefiero regalarle un gatito a mi amiga porque escuché que mis tres amigas no tienen gatos. Y de mal de medir se nosioné porque ni siquiera mi novio me regaló nada. Peor mis amigas, no me van a regalar nada también. Mejor voy a regalar a mi gatito. Vámonos porque se nos hace muy tarde. Mamá, ya me voy. Ya voy a regresar. Ojalá que le guste a mi amiga. A mí me gustó mucho. Es un reloj muy bonito. Realmente a Dios le va a gustar. A ver qué me toca a mí. Estoy emocionada. Venga, vamos a ver qué me toca. Bueno, al fin termino de empacar este regalo. Yo creo que ya mero van a venir. Ay, que es como el que yo aquí me canto. Ay. Qué bien. Amiga. Amiga, pasa adelante. Buena, gracias. Pasa, siéntate. Ah, bueno. ¿Dónde se irán a venir las otras dos? ¿Y por qué trajiste a tu gato? Porque es mi regalo. ¿Qué? Sí. No, mamá, amiga. Eso va a pasar. De verdad. Oye, un carro. ¿Qué, qué, qué, qué? Ay, ese carro. ¿Dónde está? Yo creo que ha vino tanto. Ah, sí. ¿Qué onda, mamita? Hola, mamita. Hola. ¿Cómo estás? ¿Está bien? Ay, feliz. Qué animal, gracias. Puso a dejar a mi hermano, pero viviste a tiempo. Viviste a tiempo. Yo pensé que iba a ser la última. Feliz día de la amistad. Sí, gracias. ¿Ya vinieron? Ya. Solo falta una. A ver qué tal, aquí ahora viene. Sí, sí. ¿Y qué? Esos son sus regalos. Ay, mi regalito sí es chiquito. A ver aquí. Ay, caray. ¿Y qué? ¿Y tú? ¿Y tu gato qué? Es mi regalo. ¿Cómo vas a ir en casa de gato? ¿El gato de regalo? Sí. Ah, bueno, si me lo das a mí, eso va a servir bien. Porque en mi casa hay muchos ratones. Gracias. Hola, amiga. Hola, amiga. ¿Y tú una bolsa de plástico que traes? Sí. Ay, sí. Lo hubieras empacado un poco. Es que no me dio tiempo. No, pero lo hubieras empacado. Mira, yo me tomé tiempo a empacar esto, ¿verdad? Y la verdad que mira qué calidad. Se va a rayar la que me toque esto, ¿verdad? Me imagino, se ve bien grande, la verdad. Me da vergüenza mi regalito. Algo es peor es nada, ¿va? Aunque se ve un poco más grande, pero ya van a recibir un poco. No, no, no. No, no, no. Sí, no, sí. Siento, sí. Gracias. Y entonces, ¿de partimos los hoteles? Sí. ¿Tienen curiosidad? Sí. Vamos a ver a quién. Vamos a ver quién está aquí en quien. Ojalá que me toque el de Rocío. Está el tiquen. Ay, yo quiero el de la Rocío porque se ve es grande. Sí, yo también. Ojalá que me toque a mí. A ver que debe de tener cosas buenas. Sí, porque es grande. Voy a poner aquí para una tele. No, es muy chiquito para una tele. ¿Ves? Sí, sí, ¿no? Un par, cinco pares de zapatos. ¿Sabes? Ahí ya viene. Les traje los papeles, miren. Ah, gracias. Hasta son hermosos, decoraciones, ¿ve? A ver, a ver dos. A ver, a ver tu papelita. Bueno. A ver quién le toca a quien. ¿Con quién empezamos? Con Jessica. Con Jiria. ¿Con Daira? Estamos con la más pequeña, Lala. Con Daira. ¿Támosle a ella? ¿Verdad? Yo también me conozco a Jessica. Ay, gracias. Con ella de Karin. Sí, gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! A mí me corresponde a Iris. ¡Ay, gracias! ¡Necesito un ratito! Gracias. Vamos a ver mi papelito. A mí me correspondió a Rocío. ¿De veras? Sí. ¡Ay, mucho amor! Gracias. Te lo agradezco. No te preocupes. A mí me correspondía, ya saben, la última a la que falta, que es Lalita. ¡Bravo! ¡Lalita! ¡Tienes un regalo! 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 ¡Gracias, Rocío! ¡Pero que te guste! ¡Ay, a mí ya te corresponde el regalo más grande! ¡Ay, sí! ¡Ahora, pues tenemos que abrir los regalos! ¡No! ¡Sí! ¡Abrir los regalos! ¡Abrir los regalos! ¡No, no! ¡No va a abrir! ¡No! ¡Abrí la vida! ¡Abrí la vida! ¡No, no! ¡Mejor dejemos eso para el más... para el final! ¡A ver qué tal! Entonces vamos a empezar con Rocío. ¡A ver, Rocío! ¡Que lo abre, que lo abre, que lo abre, que lo abre! ¡Hala, qué precioso! ¡Un reloj! ¡Hala, gracias, amiga! ¡Que se lo ponga, que se lo ponga! ¡Tienes gran corazón, tú! ¡Sí, aunque sea un poquito, pero vale, tengo corazón ahí! ¡Es poquito, pero ya es algo! ¡Te lo agradezco! ¡Que sea más bonito de oro, pero... ¡Gracias, igual forma! ¡Será la próxima, va! ¡Sí, para la próxima! ¡Gracias, amiga! ¡Ahora, Jessica! ¡Que abra, Jessica, surga la boca y se ponga en el pie! ¡Ahora, amiga! ¡Ay, qué blusa! ¡Qué blusa! ¡Y de San Juan es típico! ¡Ay, qué preciosa! ¡Ay, gracias, amiga! ¡Me gusta mucho! ¡Ay, espero, de verdad, que te lo pongas! ¡Sí, amiga, gracias! ¡Ay, ahora, el más grande! ¡Sí, porque el mío ya saben que es un gatito, verdad! ¡Ah, no! ¿Para qué lo abren? ¡Que lo abren! ¡Que lo abren! ¡Que lo abren! ¡Ay, no! ¡Mira, están tus amigas ahí las vasas de su... Imagínate, se van a sentir mal si la abrense. ¿Aquí lo abren? ¡No! ¡No! ¡Que lo abren! ¡Se van a sentir mal! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Qué será, qué será! ¡Ay! 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 ¡Vamos a ver, qué será! ¡Ay, no lo abren! ¡Vamos a ver! ¡Ay, no me imagino qué será! ¡Ay! ¡Debe ser grande! ¿Qué le regalaste? ¡Ay! ¡Ay! Algo muy especial que no lo haces en cualquier lado. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Qué será? ¡Ay! ¿Qué será? ¿Qué es esto? ¡Ahora mira! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Qué será? ¡Qué será de bien y bien envuelto! Debe ser algo muy valioso. ¡Qué será! ¡Aquí está! ¡Ay, qué emoción! Debe ser algo muy bonito, porque está bien bonito. Será una niña o una pulsera de oro. Debe ser de oro. No importa la caja de grande, pero si usted es algo... ¿Quieres qué? Yo creo que ya recibiste tu regalo, tu desmiento también, y ahora acá hay quien vas a sacar. Ah, te llevan la basura también. No sé qué, eso es por todo. ¿Sí? No hay más. Ah, pero mirá, 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 tiene un corazón, o sea, nuestra amistad, nuestro corazón, eso es valioso, ¿va? Entonces, ¿para qué quieres más, va? Ahora sí, se va para su casa, porque ahí se terminó la fiesta, va. Ah, y gracias por mi regalo. Ahí cerrar la puerta, se me van. Adiós. Qué mala onda. Ay, sí. Ay, déjalo, amiga. Tiene paciencia, amiga, yo sé que tal vez esperabas algo mejor, pero... Pero, la verdad, aunque la amistad es lo que vale, pero sí, se pasó esa, nuestra amiga, a veces a Rocío se pasó, pero... ¿Tiene paciencia? Sí, porque eso, tenía paciencia, amiga, porque eso ya me pasó con mi novio también. Ni siquiera me regaló nada. Pero, ¿tenía paciencia? Ya, mejor vamos. Lleva tu cartón. ¡Gracias! Gracias por ver el video.